200 pesos por cada unidad que compre. Ministro, y ahora también se suma a este beneficio lo ya anunciado en cuanto al tema de las tarjetas. Así es, tarjeta alimentar con esta grata noticia del gobierno nacional en cuanto a la amplitud que se genera en esa franja etaria. Antes la tarjeta alimentar beneficiaba a aquellas familias que tenían hijos menores de 6 años, siempre y cuando sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, y a partir de ahora genera una amplitud y va a beneficiar a familias con hijos de hasta 14 años. Hoy el padrón en la provincia de San Juan tiene aproximadamente 37.000 beneficiarios y con esta amplitud que va de los 6 años hasta los 14, consideramos que van a haber alrededor de 20.000 nuevas tarjetas en la provincia de San Juan. Obviamente un gran beneficio, recordando que la tarjeta alimentar es pura y exclusivamente para la compra de alimentos. Por ejemplo, aquellas familias que tengan un hijo menor de 14 años van a recibir 6.000 pesos de manera mensual en su tarjeta. Las que tengan dos hijos van a recibir 9.000 pesos y aquellas que tengan más de dos hijos van a recibir 12.000 pesos de manera mensual. ¿Qué piensa respecto a las declaraciones de Juan Grabois con respecto a la tarjeta alimentar? Bueno, he escuchado declaraciones a favor y en contra. Esto obedece a una política alimentaria implementada por el gobierno nacional que realmente viene a beneficiar a una gran cantidad de familias en una situación realmente complicada, una situación sanitaria compleja que a su vez ha perjudicado bastante la economía. Entonces creo que es atinente y oportuno que existan este tipo de políticas alimentarias por parte del gobierno nacional. ¿Esto se implementaría dentro de 20 días aproximadamente? Esto se va a implementar a la brevedad. Nosotros en otras oportunidades lo que hacíamos era operativos para entregar el plástico a cada una de las familias para que con ese plástico, que en realidad es una tarjeta, vayan al supermercado o al almacén a comprar. En este caso la idea es que en un primer momento se pueda acreditar desde Nación a la cuenta que cada familia tiene la asignación universal por hijo, el monto que corresponde a tarjeta alimentar y seguramente en meses venideros estaremos haciendo entrega ya del plástico en algún operativo. Ministro, ¿se suma beneficios para el departamento fundamentalmente? Bueno, la verdad que sí, buenos días para todos. La verdad que agradecerle al ministro y en él a nuestro gobernador por la ayuda que lleva a nuestro departamento, más en esta situación complicada que tiene el país, la provincia y obviamente que Angaco no es ajeno. La verdad que cada uno de los beneficios que llegan para nuestra gente es agradecido y que transmitirle a nuestro gobernador el agradecimiento de cada uno de nuestros beneficiarios. ¿Cómo sigue ahora el tema del desarrollo en el departamento, más allá de los beneficios de la garrafa social? ¿Cuáles son las otras estructuras que están manejando y las necesidades de la gente? La verdad que por el tema de la pandemia nosotros no hemos parado en ningún momento, hemos tenido un año complicado el año pasado, pero hemos bajado los brazos, hemos seguido con obras y a la vez trabajando en conjunto con la parte social. La verdad que tenemos un equipo de trabajo importante dentro del área social y un equipo de trabajo en sí que acompañamos todo el trabajo permanente para poder llegar a cada uno de los vecinos de nuestro departamento. ¿La idea es traerla por lo menos una vez al mes? Sí, la verdad que esto se implementó el año pasado, luego tuvimos un parate, pero en ese parate nosotros seguimos trabajando justamente de la misma forma con cada una de las empresas provinciales para que pudiera llegar la garrafa a cada uno de los distritos, justamente de nuestro departamento. Pero hoy gracias al gobierno provincial, como lo decía al principio, podemos traer una garrafa mucho más económica y que a nuestros vecinos le tiene muy bien. ¿Reuniones de la entrega al Ministerio de Educación para avanzar en problemas escolares? Sí, la verdad que hemos mantenido una reunión muy importante, también con el Ministro de Educación, donde se le ha presentado la escritura ya para la nueva escuela municipal de nuestro departamento y para la nueva escuela especial, la verdad que estoy muy contento por la atención que tuvo el Ministro y la predisposición. En estos últimos días nos han estado acompañando de las diferentes áreas de la parte de educación de la provincia, haciendo una visita a diferentes escuelas de nuestro departamento, justamente para que lleguen las mejoras para nuestros chicos y que los chicos van a estar mejorando. ¿De repente hay horas como paseos, como plazas, que van a ir ahí? Sí, la verdad que creo que en junio es la fecha ya estipulada para la entrega de vivienda. Se están coordinando los últimos detalles justamente con la parte del IGB. La verdad que sí, se están haciendo paseos también en los diferentes sectores del departamento, en los diferentes distritos y a la vez también seguimos continuando con el tema de los espacios verdes. Hemos hecho una plaza muy bonita que queremos ver si tenemos la posibilidad de inaugurarla junto al gobernador en un distrito muy alejado de nuestro departamento que creo que tiene las mismas necesidades y tiene el mismo derecho que los vecinos de la Villa Cabecera. Así que en aquel lugar hemos hecho una plaza muy bonita para cada uno de ellos. ¿Dónde es? En el distrito de la Alamita. La verdad que muy contentos por esa hora y los vecinos del sector también. En el marco de la revolución del deporte, ¿habrá cómo se queda atrás reuniones con deportistas? Sí, la verdad que sí. Bueno, hemos tenido el apoyo, estamos dándole el apoyo justamente para poder avanzar con el tema del boxeador. La verdad que dejada hoy, tiene que viajar a México, ha viajado el sábado, le hemos dado el apoyo nosotros desde el municipio para que pueda cumplir el sueño de él y obviamente el sueño de los vengaqueros que nos pueda llegar a ponerlo más alto. La verdad que muy contentos, pero más allá de eso también seguimos trabajando con obras, estamos trabajando con riegos en los diferentes clubes de nuestro departamento. Gracias. Gracias.